Bienvenidos al capítulo número 4 de la sección te respondo en 15 segundos. Hoy hemos seleccionado tres preguntas, una es doble, así que vamos a seguir más dilación al lío. Aquí vamos por la primera. Por cierto, si en algún momento se desenfoca, lo siento, ¿vale? Así no me veis el efecto, creo que es mejor. ¿Cuántas calorías máximas crees que no se deben sobrepasar a una etapa de volumen para una persona de complexión normal? Y si no es pasarse, bueno, vamos a ir por la primera pregunta. Realmente, calorías máximas. Además, yo establecería, si eres muy principiante, quizás sí que tiraría por un margen más alto, incluso de un 20% de superávit calórico. Pero si lo que quieres hacer es una fase de volumen controlada, independientemente de qué tipo de complexión tengas, lo haría a largo plazo y con un superávit de entre un 10-15% a través de tu norma calórica y poco más. No me excedería mucho más a ello. Y luego, en cuanto a la segunda pregunta, que es sobre qué me parecen los reductores de la grasa abdominal, pues no sirven, básicamente. La respuesta es muy breve, pero es que es así. O sea, no sirven. No te gastes el dinero. Si no hay déficit calórico, no vas a perder grasa. Por mucho que pongas una crema en un periodo corto, no te va a servir absolutamente para nada. No vas a reducir la grasa de forma localizada, porque la grasa se reduce de forma general. Simplemente tenemos zonas de grasa más rebelde, que en caso de los hombres es sobre todo en la zona del abdomen bajo y la zona de la espalda baja, la zona lumbar, y las mujeres en glúteos y caderas. Pero es la última que se va a ir. Pero se va a acabar yendo si hay déficit calórico. Luego, ¿un déficit calórico qué diferencia hay entre cargos altos, grasa alta o así en los generales? Pues a ver, esto va a depender principalmente de la intensidad que tú apliques entrenando. Yo normalmente soy partidario de que cuanto más altos podáis tener durante el máximo tiempo posible o durante una fase de déficit calórico, los hidratos altos, mejor porque van a beneficiar mucho más el rendimiento. Ya jugaría con esos protocolos de bajar un poco más los hidratos y demás cuando ya sea estrictamente necesario hacer algunos ajustes para bajar más la grasa cuando ya se llega a cierto periodo de estancamiento. Lógicamente, si tú bajas más los hidratos, vas a estar luego más receptivo de cara a recargar los depósitos de glucógeno muscular si, por ejemplo, haces una carga de hidratos. ¿De acuerdo? Y cuanto más altas tengas las grasas, puedas aumentar también más la flexibilidad metabólica. No quiero decir que ni una cosa sea lo más óptimo ni otra cosa sea lo más óptimo, sino que una cosa tiene sus beneficios y otra cosa pues tiene los otros beneficios. En grasas más altas vas a poder permitir al fin y al cabo también, en cierto modo, utilizar más las grasas como fuente de combustible, pero no significa que vayas a quemar más la grasa. El cuerpo tiene una capacidad fisiológica de pérdida de grasa semanal y eso va a depender de que haya un déficit calórico. Si lo hay, pues vas a tener que estar al ritmo normal de una persona normal. Y vamos con la última pregunta, que es esta. ¿Cada cuánto se debe hacer carga de hidratos? Es decir, el resto de los días, sé que depende de la persona, pero a rasgos generales. Es que precisamente es eso. O sea, me hacéis muchas veces preguntas muy individuales. A ver, el resto de los días que no hagamos carga de hidratos. Planteate un déficit calórico de un 20-25% más o menos a través de tu norma calórica, ¿vale? Que haya ese déficit semanal. Luego, mantén una ingesta proteica lo suficientemente elevada como para promover la saciedad, pero sobre todo lo más importante que es el mantenimiento de la masa muscular. Mínimo, consumiría 2 gramos y medio de proteína por kilo de peso corporal. Mínimo. Luego habría que ajustar. También hay que tener en cuenta que la proteína es el macronutriente más termogénico de todos. Es decir, el cuerpo gasta más energía en descomponer la proteína que cualquier otro macronutriente, ¿de acuerdo? Y luego las grasas también en un rango mínimo, ¿vale? Para hacer que el hegeo hormonal no sufra demasiado, más o menos en un rango de déficit calórico, mantendría lo máximo posible un gramo de grasa por kilo de peso corporal y entre quizá ya periodos así más bajos, 0,7-0,8 gramos de grasa por kilo de peso corporal, también podría ser una opción. Y el resto de hidratos. Pero esto es a rasgos muy generales. Luego habría que ver también otros muchos aspectos, pero lo dicho, sé que odiáis que diga siempre cuánto es lo óptimo para... Depende. Sé que odiáis esa palabra, depende, pero es que es así. Y quien os diga lo contrario, que hay una regla general para todo el mundo, os miente, ¿vale? Porque precisamente hay una cosa que se llama principio de individualización y lo que le sirva a una persona no significa que le sirva a las demás, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Y nada, ahí está. Hasta aquí la sección por hoy. Espero que os sirva la respuesta. Y nada, si ha sido así, pues deja tu comentario, tu valoración y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!